Noticias de mucho interés para ti. Sean todos bienvenidos. En esta noticia te contamos que el tiempo se le acaba, pues el jefe de corresponsales de Washington de los republicanos de la Cámara de Representantes, REC, espera obtener información sobre Hunter Biden, hijo del presidente Biden. Hoy es la fecha límite para que Hunter presente documentos relacionados con sus negocios en el extranjero. Los republicanos de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes dicen que tendrán que utilizar todas las herramientas a su disposición si Hunter no coopera. Sin embargo, parece que Hunter Biden no va a cooperar con las demandas de la Comisión de Supervisión. Su abogado, Abby Lowell, dijo inicialmente que la solicitud carecía de un propósito legislativo legítimo, y aunque se ofreció a reunirse con el comité, los republicanos dicen que esto es probablemente solo una táctica dilatoria. Los miembros del Partido Republicano insisten en que se trata de una supervisión legítima, y que no se trata de Joe Biden en sí mismo, sino de problemas graves relacionados con los negocios de su familia y su impacto en la administración. El presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes ha enviado una carta a Joe Cormec, un funcionario serbio que alguna vez fue presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pidiendo documentos relacionados con la participación de Hunter Biden. La investigación está en curso y no hay un plazo claro para cuánto tiempo podría durar. El portavoz de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes ha confirmado que han estado en correspondencia con los abogados que representan a Hunter Biden y al hermano del presidente Biden, James Biden. Mis amigos, la mayoría republicana está tratando de indagar en los negocios de la familia Bayden y si estas actividades han comprometido la seguridad nacional. Amigos, resulta que el movimiento Gran Idaho, cuyo objetivo es incorporar condados rurales conservadores de Oregón a Idaho, está ganando terreno. La legislatura del estado de Árago está impulsando un proyecto de ley para iniciar negociaciones para volver a trazar la frontera entre los dos estados del oeste. Existe un apoyo cada vez mayor entre los líderes tanto en Oregón como en Idaho para reubicar la frontera y permitir que el este rural de Oregón se una a un Idaho más conservador. Mark Simmons, expresidente de la Cámara de Representantes de Oregón, recientemente escribió un artículo de opinión en el Idaho Statesman para demostrar su apoyo al movimiento Greater Idaho, que tiene la intención de unir 13 condados de Oregón, que abarcan el 63% de las tierras del estado y el 9% de la población a Idaho. Simmons argumentó que Idaho podría brindar una mejor calidad de vida a los ciudadanos rurales conservadores que se sienten oprimidos por la legislación progresista de Oregón, citando el hecho de que los condados antes mencionaron votaron con un 75% de republicanos en las últimas elecciones, en comparación con el 67% de Idaho. Mis amigos, las tiendas de Oregón que venden medicamentos cerca de las comunidades de Idaho han tenido un efecto perjudicial en la calidad de vida en la región, lo que llevó a Simmons a sugerir reubicar la frontera estatal para mantener las farmacias alejadas de la mayoría de los habitantes de Idaho. Sostuvo que esto garantizaría que los valores rurales de fe, familia y autosuficiencia se mantuvieran en la legislatura de Idaho, y dijo que todo el este de Oregón votó en contra de la legalización de la mano y la despenalización de las drogas duras. Tras la aprobación de una resolución de la Cámara de Representantes de Idaho para no mover la frontera entre Idaho y Oregón, sino para iniciar discusiones formales entre las legislaturas de ambos estados, Simmons emitió un artículo de opinión. Aunque es probable que la mayoría republicana en el Senado esté a favor del proyecto de ley, hay mucho escepticismo en otros sectores. No obstante, Matt McCaw, portavoz del grupo Greater Idaho, confía en que la medida se aprobará y se mantiene optimista sobre los objetivos del movimiento. Al introducir un nuevo concepto, a menudo se encuentra con escepticismo. Este fue el caso hace dos años cuando se precisará la idea por primera vez. Mucha gente pensó que era un esfuerzo infructuoso. Incluso después de la aprobación de la medida que aprueba sus conversaciones, muchas personas, incluidos algunos legisladores, siguen sin estar convencidas de su viabilidad. Sin embargo, el representante republicano de Idaho, Lance Clough, comentó, La realidad es que no creo que esto suceda nunca. Pero los defensores de Greater Idaho enfatizaron que 11 condados en el este de Oregón han expresado su aprobación de investigar el potencial de expansión del límite estatal, mientras que las encuestas han revelado que la mayoría de los habitantes de Idaho agradecerían tal aumento. Por el contrario, las encuestas realizadas en Oregón han revelado una división estrecha entre los que están a favor y los que están, en contra del concepto, con alrededor de una quinta parte de la población que permanece indecisa. Los críticos han anunciado sobre las consecuencias de la autosegregación por ideología, afirmando que la formación de un gran Idaho puede conducir a una mayor división y posible migración de ciudadanos descontentos. Se ha argumentado que los legisladores de Aragón no deben priorizar su propio estado en lugar de ayudar a los habitantes de Oregón. Además, se informa que las tasas de inscripción en Mareker en áreas escasamente pobladas son altas, lo que podría ser una carga financiera adicional para los contribuyentes de Idaho. A pesar de estas reservas, una evaluación reciente del Instituto Clermont estableció que el cambio en la línea estatal podría ser una ventaja económica para Idaho, con un impacto positivo neto en el presupuesto del gobierno estatal de Idaho proyectado en alrededor de 170 millones de dólares cada año. El movimiento Greater Idaho ha ido ganando terreno a medida que más y más personas se mudan a Idaho para encontrar un refugio seguro de los estados políticamente liberales. La ampliación de Idaho para incluir una parte de Oregón brindaría una influencia de nuevas posibilidades a quienes buscan una casa y aliviaría cualquier tensión actual en el mercado inmobiliario de Idaho. Además, daría como resultado una disminución en el tráfico y una disminución en el desarrollo de tierras agrícolas de Idaho para viviendas suburbanas. Los defensores del cambio apuntan a los ahorros potenciales que Oregón podría experimentar al separarlos, con dados más conservadores. Más allá de las implicaciones financieras y políticas. Aún hay más amigos, Macau comentó sobre la brecha de larga data entre las áreas urbanas y rurales, y dijo que quienes viven en el este de Oregón no se han sentido adecuadamente representados por su gobierno estatal, ya que ha tardado en comprender la cultura, los valores y los problemas únicos de su región. Obstaculizando así el efecto de las políticas que estaban destinadas a ayudar. Además, elaboró sobre la perspectiva de un gran Idaho, que sería comparable en tamaño a Montana, duplicando así su población actual y provocando un aumento de población del 21%. El concepto de alterar la frontera entre Idaho y Oregón ha sido recibido con entusiasmo por los legisladores de Idaho. Sin embargo, la legislatura de Oregón controlada por los demócratas puede resultar ser un obstáculo, ya que es poco probable que la resolución respaldada por los republicanos del senador estatal de Oregón, Dennis Lentecom, para discutir la posibilidad de avance en el comité. En esta otra noticia amigos, te informamos que un sistema de tormentas invernales que llegó tarde presentó una mezcla invernal al área metropolitana de Nueva York y partes del noreste el lunes, lo que retrasó la primera gran nevada de la temporada. A pesar de los pronósticos de hasta pulgadas 7 en otras partes del noreste, se espera que el impacto de la tormenta en la ciudad de Nueva York interrumpa el tráfico de pasajeros el martes, por la mañana. Se insta a los residentes a estabilizar informados sobre las últimas actualizaciones meteorológicas. El Servicio Meteorológico Nacional ha anunciado sobre las condiciones peligrosas de las carreteras y los viajes peligrosos, en particular para aquellos que intentan llegar a la ciudad de Nueva York desde los suburbios del norte. A pesar de los niveles inusualmente bajos de nevadas en las ciudades de invierno, otros lugares en el noreste han experimentado acumulaciones estacionales más típicas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.